Sí, la verdad que, bueno, uno tiene una incertidumbre de lo que puede llegar a pasar el domingo que viene. Yo como que, como paisano del campo que soy, digo, hay que arrollar el lazo para después saber lo que puede pasar, ¿no es cierto? Y para ver qué va a pasar, hay en juego varias cosas y, bueno, uno es respetuoso del voto de la gente y después cuando la gente elija y veremos quién le toca gobernar, veremos cómo seguimos con las obras también, ¿no? Bueno, siempre sobre fin de año hay que ser bastante cauteloso y, bueno, en este caso por más razón porque, bueno, tenemos una obra del municipio en marcha grande y, bueno, origina mucho gasto y hay que estar, hay que ser cauteloso y esperar a ver qué pasa, ¿no? La obra que paralizaron ahora, ¿una obra de ampliación del municipio específicamente? Es la obra de ampliación del municipio, ya tenemos por ahora parada hasta ver qué pasa, ¿viste? Porque, bueno, se viene el aguinaldo, se vienen todos los gastos que hay a fin de año y, bueno, también a ver qué pasa después de la elección, cómo seguimos, ¿no? Ariel, ¿esa obra con qué dinero se está costeando? ¿Municipal, dinero de la provincia, de Nación, un poco de todo? ¿Cómo es? Sí, nosotros siempre, los municipios dependen de la coparticipación y de la provincia. Un municipio como el nuestro que no es ni chiquito ni grande, es mediano, depende mucho de lo que es el agro de la provincia. Lo que es obra es todo de la provincia y con la coparticipación lo que hacemos es pagar los sueldos, ¿viste? Y, bueno, después lo que, por ejemplo, esta obra que estamos haciendo desde la municipalidad, es todo dinero un poco nuestro y la mayoría de plata que nos va mandando la provincia. Pero, bueno, hoy esta plata también la apunto por la duda a ver qué pasa, porque llega a fin de año y hay que pagar sueldos, hay que pagar aguinaldos, hay que pagar... Y, bueno, hay que ver qué disposiciones se van a tomar también después del 10 de diciembre, ¿no? ¿Te da miedo como intendente un triunfo de mi ley? Claro, a mí me causa, ¿viste? Bueno, me causa cosquilla, como quien dice, todas las cosas que te han dicho de coparticipación, de perder esas cosas que tienen los municipios y, bueno, son vitales para sufrir y para poder hacer obra y para poder el mantenimiento del pueblo, ¿no? Porque todo municipio necesita de la coparticipación, ¿viste? Eso es así. Por eso es que uno por ahí es cauteloso en seguir haciendo cosas hasta no saber qué va a pasar, ¿no?